Y mientras los estudiantes y sus padres están enfocados en empezar este nuevo año escolar con el pie derecho, muchos aprovechan esta época para estafarles. Hay muchas modalidades, pero algunas destacan por lo común en que son usadas. Así que presten mucha atención para que no se convierta en un caso más. Por ejemplo, si el nombre de la escuela está escrito incorrecto o si no termina en .edu o .org, que tengan muchísimo cuidado con eso. Esa es la manera más básica, siempre verificar la dirección donde viene el correo electrónico. Por segundo, el contenido. El contenido es muy importante. Si hay errores gramaticales, si mandan imágenes que están borrosas. Bueno, algo para tener en cuenta. Otra de las táticas más usadas por los estafadores es tomar las fotos de los niños en sus redes sociales, donde salga su nombre, edad y escuela a la que asisten. Esto para robarles su identidad. Así que tenga muchísimo cuidado con esa información que comparte públicamente, tanto la suya como la de sus hijos.